Ah, por aquí vamos, ¿qué puta te pasa? Ah, fíjate vos de qué chingadera vos, ahora se quieren 5% más en la cola vos. ¿Qué crees vos que no les basta, se quieren llenar más? Yo te estoy preguntando a vos si aceptas, ¿verdad? Como vos sos el que estás con la mercancía. Si le das ok, démosle viaje. Ah, está bueno vos, pero se está jodido, hay que hablar de esas cuestiones. Bueno, entonces viene y te voy a dictar la póliza, por favor. El 029, no, perdón, 229 guión, y le das el número. Ahora licenciado que está aquí al lado, que sabe que es el 229, es el nombre de la gente aduana. Yo te lo voy a decir cuál es, que es la Lucero. Entonces, ¿por qué el juez no lo ha llamado? O sea que el juez le va a embaurrar la mente, se queda moviendo los dedos, parece que está moviendo títeres. Un juez sin prestancia, sin calidad, bajo de personalidad. Ahí, y él tiene que decir, bueno, señores, como él es especialista también, este agente aduana me lo saben mañana mismo. ¿Por qué está triplicado? En la acción es así, ahí estamos. Gracias. Ahora bien, cuando eco se para, y empieza eso, hay que fíjense que, hoy vine constituido, y mi familia lo pueden matar, y yo voy a soltar toda la sopa. Y empieza a acecharse el rezo. Entonces el juez se para y dice, el MP puede sacar a esta familia. Y qué desgracia usted, 15 días antes ya estaban en Estados Unidos. No le da vergüenza a ese juez. Nosotros lo hemos seguido todos. Los 38 mil hectáreas de aguana, lo tenemos en la mira. Y nos la van a pagar todos juntos porque se han chervalijado al Estado. Otra cuestión, cuando llega Monzón, y también suelta la sopa, en ese momento, él comete el delito, y los dos cometieron delitos de infidencia. Porque adelantaron, hicieron que la opinión pública juzgue, sentencie y acuse. A que ellos no tienen ya salvación, porque él ya los condenó públicamente. Y la obligación me vuelve, en momentito se cae el caballero. Gracias. Y declara, no, el juicio, empecemos de nuevo. Gracias. Bueno, el tema sigue vigente, Henry. Lo que podríamos, de alguna manera, tomar como un receso, el accidente y la catástrofe del Cambray. De alguna manera, lograron que la gente le perdiera el interés al tema de la línea 1, la línea 2, al tema de las aduanas. Además, sumado a eso, un congreso de la iniciativa privada, bajo el supuesto de luchar contra la corrupción. Pero vemos que, dentro del proceso legal que se está llevando a cabo, pues, están dejando, están beneficiando a algunos sectores. Están beneficiando, incluso, aún aunque hayan citado a ciertos empresarios, y aunque se crea, o se haya ya divulgado, que puedes llegar a 3 mil o a 1 mil 500, la cifra de los involucrados, creemos que están siendo bastante selectivos, que están dejando muchas ilegalidades o delitos, por un lado, y a delincuentes también, y que también lo han llevado a cabo de una manera mediática, generando algún beneficio, generando algún tráfico de influencia, preparando incluso y justificando incluso alguna depuración, algún tipo de persecución política, incluso a quien gane en el próximo gobierno. Ya se está hablando de una depuración del Congreso, ya se están metiendo en temas, por ejemplo, lo que es el sector empresarial, se están metiendo en temas siempre de política, pero ellos están siendo de alguna manera, pues, están siendo intocables, están siendo como bastante, ¿qué te puedo decir?, escurridizos, y esto, pues, se llama la atención que incluso organismos internacionales, entidades internacionales, pues, también estén callados al respecto, y no se pronuncien de que se persiga a los sectores que han manipulado las políticas de este país, porque toda la corrupción, como se ha dicho, no es de este gobierno, es de todos los gobiernos pasados, desde que tenemos memoria nosotros sabemos de que en las aduanas ha existido la corrupción, que incluso han legalizado algunos actos de corrupción o de extracción o contrabando, ya sea importado o exportado, defraudación, de importación o exportación, y hoy, pues, vemos, como decía don Iván, quien nos llamó por teléfono, estos pines, por ejemplo, que son más de 150 pines, que tienen ciertas asociaciones empresariales, ciertas empresas, y que a ellos les da la facultad de ser los que emiten el documento, los que le dan el trámite, los que ejecutan todo el proceso y pagan a donde ellos y lo que ellos quieran, y salen en verde estos documentos, o sea, ellos tienen una especie como de inmunidad en las exportaciones y en las importaciones, esto, pues, legalmente tiene nombre, esto legalmente, moralmente, moralmente, no puede ser, no puede continuar así, y el pueblo de Guatemala, mediáticamente, está cayendo en una especie como de... están creyendo en un sueño de depuración, pero que vos sabes que no va a reflejarse al final, en los próximos 20 años vamos a tener los mismos problemas, porque la gente va a creer que con una depuración, o con este hecho de la persecución del presidente y del grupo este, que es la línea 1, ya la gente cree que con eso se logró un cambio en el sistema, y pues, legalmente, van a aparentarlo legalmente, pero físicamente o técnicamente todo continuará igual. ¿Cómo lo ves vos legalmente desde el punto de vista? Yo creo que el sistema está siendo utilizado precisamente para beneficiar a estos empresarios que siempre han evadido en el país. Estos pines que dice nuestro amable televidente, precisamente son para crear un blindaje a este tipo de importadores que siempre han evadido el fisco. Recordemos que hay diferentes tipos de pólizas, y estos pines son aplicables a todo este tipo de pólizas que en determinado momento muchos o pocos saben lo que se importa o lo que muchos contenedores traen. Creo que nuestro amable televidente siempre da en el clavo porque él conoce de la operación portuaria, conoce de la operación aduanal, y eso le da un valor agregado para que la población sepa la verdad de lo que está sucediendo en las aduanas. Esta ha sido una banda que ha estado durante muchos gobiernos y que nadie se ha atrevido a romper esa estructura tan fuerte y que ahora es motivo de investigación bajo el caso de la línea 1. Y sucede esto porque en algún momento alguien dejó de percibir o alguien estuvo inconforme y empezó, como se dice vulgarmente, a cantar la canción. Entonces sale que el presidente y la ex vicepresidenta son los principales jefes de esta mafia que está incrustada en el tema aduanal. De la misma manera sale a colación que es Monzón, quien la semana pasada se entregó a la justicia, los cabecillas de esta estructura. Pero ¿cuántos expresidentes y cuántos ex vicepresidentes también estuvieron enterados de esta corrupción que se da en las aduanas? ¿Cuántos gobiernos tuvieron que pasar para descubrir esta situación? Y hay flancos que no se investían. En el caso de estos empresarios, que yo me atrevo a decir, son alrededor de unos 50. Esos empresarios que se están encubriendo a través de un blindaje específico y a través de estos pines que son utilizados para evadir al fisco. Creo que la CICIG y el Ministerio Público deben de hacer una investigación exhaustiva, pero que esa investigación tenga un fondo específico. Y ese fondo es llegar a esa estructura que han montado estas empresas y que se han beneficiado históricamente del fisco, que han desfalcado el fisco, que han robado oportunidades a todos los guatemaltecos al momento de evadir y al momento de utilizar estas exenciones, porque al final también son exenciones aduanales, que les permite a ellos importar libremente y no se sabe qué, y no se sabe qué productos. Y si los productos son comerciales, pues estos productos llegan al consumidor y con un precio injusto, pero con un beneficio para un empresario, con una ganancia neta, que al final ni llega al fisco, ni llega al consumidor, sino que se queda en el bolsillo de estos malos empresarios. Claro, y precisamente para ir aportando algo hoy lunes, y es que faltan 90 y algo de días para que se dé el cambio de gobierno, estamos a escasamente dos semanas de las próximas elecciones, el 20... De la segunda vuelta. De la segunda vuelta. Nosotros queremos hacer la propuesta también, debemos de simplificar la recaudación fiscal, y debemos de darle, como decía don Iván, responsabilidad directa a la Contraloría General de Cuentas y a la sección de estadística, que están prácticamente anuladas de estos controles, fueron marginadas, fueron sacadas de esto precisamente para generar un descontrol, un desorden, y hoy Guatemala, pues, incluso, podríamos decir, si te diste cuenta en el caso del Cambray, perdonen, pero resulta que habían dicho que eran 600 personas desaparecidas ahora, a la semana siguiente, dijeron que eran 300, pues ahora aparentemente son 30 o 40. Eso lo dice el alcalde. Lo dice el alcalde de Santa Catarina de Piedra. Pero ya también, ya con Red, ya lo confirmó, ya también otras instituciones, y efectivamente, muchas veces vemos que tenemos mucho desorden, hay mucha negligencia en las autoridades, y por eso es de que llamamos a este gobierno a que de alguna manera elimine muchos privilegios, que lo que hacen a través de ellos es generar desorden, porque entonces ciertas empresas tienen un tratamiento, otras empresas están exoneradas, otras empresas tienen una, alguna cláusula, un acuerdo gubernativo, y si le sumamos a esto, el tráfico de influencias, pues yo creo que vamos a tener siempre un desorden. Vamos a recibir nuevamente, breve, por favor, si es don Iván, brevemente don Iván, ah, se cortó, bueno, vamos a ver si vuelve a entrar la llamada, pero hay que tener en cuenta que la corrupción en Guatemala, pues no es de ahora, y que no solamente es en el Estado, hay que tomar en cuenta que son miles de millones de quetzales, que se han prácticamente disuelto, que se han desaparecido precisamente en el sistema financiero. Buenos días, don Iván, nuevamente, gracias, adelante, breve. Mire pues, mire don Otto, aquí vamos a hablar, el Banco de Guatemala tiene que regresar a la aduana, porque usted no puede tener 10 días, el ingreso del día lunes, para que hasta el día martes de semana y media, reciba lo de hoy, y así sucesivamente, todo el erario público lo tiene la banca privada, eso es inaudito, eso es ilícito, pero hasta la pared de enfrente. Luego, es ilógico que la Contraloría de Cuentas no pueda hacer una glosia previa el azar, porque el azar no lo permite, su estructura está totalmente blindada, y fueron tan sagaces, que quitaron el formulario de la estadística, ¿por qué motivo dice uno? Porque, le voy a contar, ellos mandan 5 mil toneladas de tierra mineral a Estados Unidos a saber dónde diablo se va a destruir. el el escenario este. ¿Cuál es el director que la contractual precisamente da una blindación a este tipo de importadores que siempre han evadido el fisco. Recordemos que hay diferentes tipos de pólizas y estos pines son aplicables a todo este tipo de pólizas que en determinado momento muchos o pocos saben lo que se importa o lo que muchos contenedores traen. Bueno, creo que nuestro amable televidente siempre da en el clavo porque él conoce de la operación portuaria, conoce de la operación aduanal y eso le da un valor agregado para que la población sepa la verdad de lo que está sucediendo en las aduanas. Esta ha sido una banda que ha estado durante muchos gobiernos y que nadie se ha atrevido a romper esa estructura tan fuerte y que ahora es motivo de investigación bajo el caso de la línea 1. Y sucede esto porque en algún momento alguien dejó de percibir o alguien estuvo inconforme y empezó, como se dice vulgarmente, a cantar la canción. Entonces, sale que el presidente y la exvicepresidenta son los principales jefes de esta mafia que está incrustada en el tema aduanal. De la misma manera sale a colación que es Monzón, quien la semana pasada se entregó a la justicia, los cabecillas de esta estructura. Pero, ¿cuántos expresidentes y cuántos exvicepresidentes también estuvieron enterados de esta corrupción que se da en las aduanas? ¿Cuántos gobiernos tuvieron que pasar para descubrir esta situación? Y hay flancos que no se investían. En el caso de estos empresarios, que yo me atrevo a decir, son alrededor de unos 50. Esos empresarios que se están encubriendo a través de un blindaje específico y a través de estos pines que son utilizados para evadir al fisco. Creo que la CICIG y el Ministerio Público deben de hacer una investigación exhaustiva, pero que esa investigación tenga un fondo específico. Y ese fondo es llegar a esa estructura que han montado estas empresas y que se han beneficiado históricamente del fisco, que han desfalcado el fisco, que han robado oportunidades a todos los guatemaltecos al momento de evadir y al momento de utilizar estas exenciones, porque al final también son exenciones aduanales, que les permite a ellos importar libremente y no se sabe qué, y no se sabe qué productos. Y si los productos son comerciales, pues estos productos llegan al consumidor y con un precio injusto, pero con un beneficio para un empresario, con una ganancia neta que al final ni llega al fisco, ni llega al consumidor, sino que se queda en el bolsillo de estos malos empresarios. Claro. Y precisamente para ir aportando algo hoy lunes, y es que faltan 90 y algo de días para que se dé el cambio de gobierno. Estamos a escasamente dos semanas de las próximas elecciones. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta. Nosotros queremos hacer la propuesta también. Debemos de simplificar la recaudación fiscal y debemos de darle, como decía don Iván, responsabilidad directa a la Contraloría General de Cuentas y a la sección de estadística, que están prácticamente anuladas de estos controles, fueron marginadas, fueron sacadas de esto precisamente para generar un descontrol, un desorden, y hoy Guatemala, pues incluso, podríamos decir, si te diste cuenta en el caso del Cambray, perdonen, pero resulta que habían dicho que eran 600 personas desaparecidas ahora a la semana siguiente, dijeron que eran 300, pues ahora aparentemente son 30 o 40. Eso lo dice el alcalde. Lo dice el alcalde de Santa Catarina. No, pero ya también ya Conred ya lo confirmó, ya también otras instituciones, y efectivamente, muchas veces vemos que tenemos mucho desorden, hay mucha negligencia en las autoridades, y por eso es de que llamamos a este gobierno a que de alguna manera elimine muchos privilegios, que lo que hacen a través de ellos es generar desorden, porque entonces ciertas empresas tienen un tratamiento, otras empresas están exoneradas, otras empresas tienen alguna cláusula, un acuerdo gubernativo, y si le sumamos a esto el tráfico de influencias, pues yo creo que vamos a tener siempre un desorden. Vamos a recibir nuevamente, breve, por favor, si es don Iván, brevemente, don Iván, ah, se cortó. Bueno, vamos a ver si vuelve a entrar la llamada, pero hay que tener en cuenta que la corrupción en Guatemala, pues no es de ahora y que no solamente es en el Estado, hay que tomar en cuenta que son miles de millones de quetzales que se han prácticamente disuelto, que se han desaparecido precisamente en el sistema financiero. Buenos días, don Iván, nuevamente, gracias, adelante, breve. Mire pues, mire don Otto, aquí vamos a hablar, el Banco de Guatemala tiene que regresar a la aduana, porque usted no puede tener 10 días el ingreso del día lunes para que hasta dentro del día martes de semana y media reciba lo de hoy. Y así sucesivamente todo el erario público lo tiene la banca privada. Eso es inaudito. Eso es ilícito, pero hasta la pared de enfrente. Luego, es ilógico que la Contraloría de Cuentas no pueda hacer una glosia previa el azar, porque el azar no lo permite. Su estructura está totalmente blindada. Y fueron tan sagaces que quitaron el formulario de la estadística. ¿Por qué motivo dice uno? Porque, le voy a contar, ellos mandan 5.000 toneladas de tierra a mineral a Estados Unidos a saber dónde diablo se va a hacer. Y ahí viene y lo desmenuzan. El oro siempre viene pegado con mercurio. Yo soy técnico en aduana, yo sé cómo es la vaina. Ahí llega o mercurio o va pegado con plata o va con algún otro metal valioso o lleva metal radioactivo. Entonces, estas dos plantas especiales pueden procesar con un gramo de material radioactivo. Ellos pueden dar iluminación a la ciudad de Nueva York por un año. Entonces, ¿qué es lo que estamos regalando, don Otto? Estamos regalando nuestro país que lo están regalando en desgracia. Que nos están contaminando el agua. Que nos están saqueando. Y todavía nos, como dijo Jimmy Morales, el 1% es un vergonzoso. El 5% es un robo. Eso no tiene precios, señores. Ahora vamos al otro extremo. Si el señor Galvez, el juez, yo creo que él no nació sentado en ese juzgado para decirme, voy al puerto que están, a donde dicen que están la mayoría de pólizas, y vamos a ir a hacer una auditoría de todo ese, de todo ese, a ver qué pasa ahí. Y clausura eso durante dos días. Creo que viene con ataque cardíaco de ver lo que le han robado el piso. Pero él no hace nada. Es lo que le está haciendo lo que le dice la CICI. Y lo que dice el señor embajador de los Estados Unidos. Con respeto al señor, pero el señor no tiene que ni andar en manifestaciones porque no le luce. Ni andar metido donde no debe. Nóbleme a mí, embajador, y me voy a Washington. Y me voy con la bandera de Guatemala a decir que saque al presidente de Estados Unidos, por si al día siguiente me ponen a mí con un avión privado aquí. Voy a andarme metiendo en lo ajeno. Ahora vamos al último caso. Cada día de hoy mañana le voy a dar otro poquito para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando aquí. Yo quisiera que ese señor de una vez declare nulo ese juicio. Que venga la señora Aldana que tenga que mandar esos fantoches al tribunal a poner esa grabadora todo el día y me lleve las dos mil quinientas polis. Gracias, señor. Me lleve a los treinta agentes de aduanero. Gracias. Y me lleve a los implicados incluyendo a la iniciativa privada. Y los vines, mi amigo licenciado que está allá a la parte, los utilizan para sacar el mineral, para meter harina cuando el país ya no tiene que aceptar porque tiene ciertas bandas. Y el azúcar no puede mandar más de la cuenta y ellos mandan lo que quieren y reciben lo que quieren y lo que les da la gana. Y cuando la zafra se termina, todas las calderas que se rompen o se queman, las venden como chatarra la china, hacen una pólita de exportación que van a reparación y una caldera de medio millón de que sale, la meten ellos por dos mil dólares de reparación más el FLEP. Buenos días. Gracias. Y precisamente es esa la parte que pareciera que la justicia no quiere ver. Pareciera que, por ejemplo, el editorial de Prensa Libre habla de una depuración y que es impostergable en su editorial del día de hoy donde precisamente están apuntando los cañones hacia el Congreso de la República que mucha razón hay, pero también está quedando dentro de toda esta medio depuración, está quedando intocada, está quedando de alguna manera pues intacta la sección o la otra parte que sería la línea dos, porque el hecho que se les haya citado al Ministerio Público y de una manera secreta muy privada, bueno, pues el problema es nunca vamos a saber al final a qué llegaron, cuál fue el convenio y al final probablemente sólo llegaron a constatar algún tipo de denuncia o más que todo un cumplimiento para decir también los estamos persiguiendo. Es un sistema de condicionamiento, yo creo que el proceso que se está llevando de la línea uno es precisamente condicionado a los intereses de aquellos empresarios que sí están involucrados dentro de la línea uno, pero que están quedando al margen de la investigación porque se nota que ellos van a ser los principales damnificados al momento de que la investigación sea más profunda y más exhaustiva. Porque son miles de millones. El Ministerio Público y la CICIG también están condicionados. Eso nos lleva a no tener una información verídica y una información que permita tener otra línea de investigación, valga la redundancia de lo de la línea. Pero esto afecta al sistema, afecta al proceso mismo y afecta al país, afecta a la nación, afecta a todos los guatemaltecos. Porque si en realidad quisiéramos que esta investigación fuera verídica, creo que los demás empresarios deberían de entregar los nombres de toda esta gente que está involucrada y que ha evadido al fisco todo el tiempo. Pero que sí se alimenta de un presupuesto general de ingresos y egresos porque le dan vuelta al pisto. Y bien lo decía nuestro amable televidente, también el sistema bancario está involucrado en todo esto. ¿Por qué? Porque al final ¿a dónde va a dar todo ese dinero? Al sistema bancario. Y es el sistema bancario el que también a través de varias inversiones ahorca al pueblo. Esto debemos de analizarlo y como población deberíamos de también pedir una depuración no solamente de la clase política en Guatemala, sino también la clase empresarial en Guatemala. Porque esto me hace pensar que hay buenos empresarios que todos los días emprenden, trabajan por Guatemala, pero que hay malos empresarios que son unos parásitos para Guatemala y especialmente para los pistos que deberían de estar. Y cuando digo los pistos es para decirlo en términos comunes, porque ese dinero debería de estar focalizado a programas de inversión puramente social para nuestro país. Y es que esa inversión social y esa justicia social que también está pendiente en agenda, que está pendiente en muchos años, precisamente hoy es un día 12 de octubre para recordarla, para tenerla presente, para que pues el pasado no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar el presente, Henry, con nuestra participación, con nuestras propuestas, con nuestras demandas y de esa manera erradicar corrupción, pero corrupción integral. Porque no podemos perseguir y no podemos de alguna manera descansar creyendo que se está haciendo justicia cuando en realidad es una justicia selectiva. Y yo no sé cómo puedes vos denominar a la justicia selectiva cómo se le denomina en el ramo profesional jurídico los juristas cuando es una justicia selectiva y no es una justicia igual para todos, Henry. Mira, no es una justicia integral porque al final de cuentas el sistema está diseñado precisamente para que la justicia sea pronta y cumplida, pero sobre todo aplicable a todos, no solamente a determinadas personas y yo siempre hago ese ejemplo. Tanto roga como el que se lleva una gallina como el que roba al fisco y se lleva millones de quetzales y deja al país en bancarrota o sin pisto para seguir dando una buena administración pública. Este gobierno de transición también es responsable y es culpable. Con sólo el hecho de haber aceptado el gobierno de transición el presidente y el vicepresidente tienen la responsabilidad de que este caso de la línea tenga los resultados más efectivos. Que la sentencia del juez Gálvez sea apegada ley y sea bajo la investigación y todo lo que aporte el Ministerio Público y la CICIG. Pero si la CICIG y el Ministerio Público no aportan lo necesario escudan y esconden la información de estos 50 empresarios que han evadido al fisco históricamente Guatemala yo creo que no se está dando una justicia pronta y cumplida y sobre todo aplicable para todos. Así es como se denomina así es como nosotros debemos de atacar que el sistema esté a favor de la población no a favor de algunos cuantos que al final son los que también tienen el recurso económico pagan se escudan arman su propia su propio blindaje y son los que nunca son tocados son los que siempre van a salir en caballo blanco y son los que siempre van a terminar dictando las políticas en el país de que hay que hacer ya salía en la semana pasada alguien diciendo hay que depurar el Congreso hay que depurar a los diputados hay que depurar la clase política en parte tiene razón pero en parte también tienen que los empresarios darse un mea culpa y decir que también deben de depurarse entre ellos mismos porque al final son los que mueven la economía de este país pero también debe haber solvencia moral para poder decir que hay una depuración en la clase política estamos de acuerdo que haya una depuración pero que la depuración también sea integral que alcance a ese empresariado que siempre ha evadido al fisco y que está dentro de la línea 2 lástima que el presidente el expresidente de la república no habla o dentro del proceso ojalá y diga la verdad porque él sí sabe quién es la línea 2 que Juan Carlos Monzón diga quién es la línea 2 que ECO diga quién es la línea 2 ya el periódico hoy nos publica un reportaje en donde la laptop o la computadora personal de ECO ya revela parte de la información de lo que ahí se da de cómo llevaba él las estadísticas y cuánto eran los porcentajes de ganancia dentro de esta línea o dentro de esta estructura de corrupción no sé aquí también si todos todos nos tenemos que apretar el cincho yo creo que los empresarios malos empresarios que han evadido que no son solamente estas mil quinientas empresas o estas mil quinientas comerciantes lo decía yo la vez pasada no solamente son ellos son grandes empresarios son marcas son empresas grandes son corporaciones las que están evadiendo al fisco y yo creo que es momento de que si la depuración alcanza a la clase política entonces que alcance también a la clase empresarial y que la clase empresarial si se está rasgando las vestiduras que también den la cara y que también señalen a quienes han evadido al fisco claro y es que fíjate Henry y amigos televidentes no es que nosotros tengamos una agenda particular pues la tenemos pero de una manera muy imparcial y es que cuando analizamos la realidad del país cuando vemos a esta Guatemala con tanta desigualdad con tanto problema social con tanta marginación explotación no solo del hombre sino del del recurso injusticia y falta de justicia o injusticia social entonces nosotros analizamos y lo vemos así muy fríamente y lo que podemos ver en el caso específico de la línea que se está dejando por un lado al sector que más evade más defrauda los impuestos en Guatemala y que se ha favorecido de incluso la explotación de la riqueza natural del 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 patrimonio nacional esto no puede no puede continuar si la justicia por decirte así y el pueblo de Guatemala y los medios de comunicación entran en una batalla contra siempre el sistema político en el caso del congreso hay razón hay razón pero ellos llevan una agenda de agenda determinada no precisamente democratizar el congreso porque los diputados que han representado al sector empresarial en el congreso porque los hay hay ellos tienen bancadas y tienen operadores y además tienen una caja chica pero muy grande no es tan chica como se cree es tan grande que cuando es caja chica por términos contables pero se maneja con recursos abundantes que es donde se compran votos es donde se diseñan leyes específicas es donde se presentan iniciativas se analizan se hacen dictámenes se vota en primera segunda tercera lectura y se redacta a favor de determinados sectores que arman su propio marco jurídico y a vista del pueblo actúan bajo los parámetros de la ley pero ya fue diseñada el espíritu de las leyes que se diseñan en el congreso que se confeccionan en el congreso son a favor de estos sectores porque cuántas veces hemos visto una ley que sea a favor del pueblo y que desarrolle comunidades completas o desarrolle o ataque aquellos problemas históricos nacionales sí es que fíjate que por ejemplo yo veo acá la CICIG y dice recibe aporte del Reino Unido y mucha gente incluso no mucha algunos andan con calcomanías que dice yo amo a la CICIG o hay un yo corazón CICIG yo amo a la CICIG yo quiero a la CICIG pero el problema es o le entramos imparcialmente al tema de una manera integral todo o vamos solamente a perseguir y de esta forma buscar y fortalecer a un sector que siempre se ha visto beneficiado de la explotación la marginación y que siempre ha sido beneficiado de toda la riqueza de este de este país de este territorio nosotros creemos en la que hay tiene que haber iniciativa privada empresa y comercio pero también deben de estar regulados deben de estar a la par de cualquier otro ciudadano con igual igualdad de derechos igualdad de oportunidades y no podemos seguir tolerando que se sigan que se le siga dando poder a este sector que ya está muy fortalecido y que por cierto como lo decís pues no llegarán a 50 o llegarán a 50 los que al final manejan las políticas de este país en esos 50 queremos dejar hoy constancia como lo hemos hecho siempre la responsabilidad de todo de todo lo negativo de todo lo trágico que acontece en Guatemala de los problemas endémicos todo lo endémico porque todo lo endémico al final nos resulta siendo un pueblo vulnerable y al ser un pueblo vulnerable también somos vulnerables a que estos sectores sigan aprovechándose sigan evadiendo al fisco no haya dinero para la educación no haya dinero para el sistema de salud no haya dinero para erradicar la desnutrición no haya dinero para erradicar la pobreza no haya dinero para una vivienda digna de los guatemaltecos no haya dinero para vías de acceso para vías de comunicación o sea analicémoslo integralmente como el pisto que nos pertenece a todos los guatemaltecos porque si nosotros tributamos no los tienen que devolver en infraestructura en inversión en programas sociales pero más de alguien se queda con ese pisto entonces pensemos que estos 50 malos empresarios son los que históricamente se han quedado con el pisto y esto viene desde hoy estamos celebrando digo celebrar el día de la hispanidad porque viene el descubrimiento luego viene la conquista y luego viene la colonización en la colonización estas 50 familias se incrustaron y armaron su propio sistema y hasta la fecha vivimos ese sistema de evasión fiscal que ellos han tenido yo creo que hay un libro de Marta Cazaos ella refleja muy bien como desde la colonia estas familias se incrustaron en Guatemala y ahora manejan grandes empresas grandes corporaciones y también hasta dirigen la publicidad porque de ellos dependen muchas cosas que se dan en Guatemala por ejemplo algunos programas sociales que los disfrazan de programas sociales o rifas sociales o donaciones sociales y que al final resulta que todos pagamos esas donaciones esas rifas esas fundaciones que tienen que son parte de estas familias que se han beneficiado históricamente creo que es momento de que la CICIG tenga el contexto histórico y yo creo que si lo tiene pero que le cuesta investigar en este caso porque al final el caso de la línea 1 nos está haciendo transparentar el sistema político social económico que vivimos en Guatemala no desperdiciemos el tiempo la línea 1 va a revelar muchas situaciones y ojalá revele a aquella gente que ha evadido al fisco aquellos empresarios que siempre se han beneficiado y que andan ahora de cuello blanco porque siempre han manejado han quitado y han puesto gobiernos claro fíjate que por ejemplo cuando vemos esta fotografía bueno este titular de más allá del cambray pues podemos realmente pensar cuando vemos más allá del cambray por favor vamos acá si más allá del cambray podemos pensar por ejemplo que hay del secreto bancario por ejemplo sabrá sabrá el consejero de estado Shannon sabrá del secreto bancario que han protegido o que han mantenido los empresarios en Guatemala sabrán que este secreto bancario es responsabilidad de la corrupción hablarán de la depuración por ejemplo cuando vemos el artículo o el cuando vemos el editorial de prensa libre y no mencionan hablan de una depuración del congreso directamente todo y hay una agenda para el nuevo congreso incluso electo entonces sabrá quien escribe el editorial de prensa libre y de los otros medios también que el secreto bancario es prácticamente lo que constituye la corrupción en el país ¿verdad? sabrán por ejemplo ¿qué sabrá el juez? ¿qué sabrá el juez? si podemos sacar la foto la foto por favor donde están la foto del internet de las redes sociales del día de ayer si podemos sacar esa fotografía donde aparece la fiscal el juez al final cada quien es una pieza dentro del engranaje que el mismo sistema te lo da pero que esa pieza cada pieza es utilizada por el sector privado el mal sector privado que siempre ha utilizado el sistema a su favor entonces entendámoslo de esa manera nosotros como población como lectores como televidentes como radioescuchas también debemos de tener nuestra propia opinión y nuestro propio análisis y debemos de leer entre líneas como esta gente se pone al servicio del sistema pero que el sistema está siendo manejado por determinados empresarios que no quieren que la investigación y que la verdad llegue a ellos sino que al contrario ellos se están blindando para que la investigación y la verdad de este caso de la línea 1 llegue a estos empresarios que al final son los que manejan el país y es que precisamente a todos ellos que están reunidos en X día y precisamente por el hecho de que se dio probablemente este evento del ENADE yo me pregunto si todos los que salen en esa fotografía por favor ahí está el secretario consejero de estado vamos por favor ahí está Telma Aldana ahí está el juez Galvez la señora no sé quién es ella pero bueno el embajador de Estados Unidos Roberson y la representante de la Unión Europea y también está Brunori yo me pregunto si ellos sabrán que el secreto bancario ha sido la herramienta más eficaz para estimular la corrupción para generar corrupción para generar enriquecimiento ilícito el secreto bancario pero me pregunto también ellos si ellos sabrán de un listado que hay donde hay varias empresas donde hay varias empresas que se dedicaban a la compra de facturas y que ese caso es un caso digno un caso que podría ser emblemático para gestar el cambio en la empresa y que se deje de la defraudación que se deje esa forma de competir deslealmente incluso contra el mismo consumidor contra su cliente contra la competencia fíjate que están entonces las facturas de las empresas la ley maquila la ley maquila se hizo para favorecer a las maquilas de ropa y está bien que queden ellos dentro de ese rubro o ese reglón ese sector que sea protegido para la inversión que sea protegido para la generación de fuentes de trabajo pero sabrá el señor Shannon el embajador de Estados Unidos la fiscal Telmaldana sabrá que bajo ese rubro o bajo ese régimen se encuentra la minería las hidroeléctricas los centros comerciales las grandes las grandes empresas porque importan sus empaques su materia prima de empaques maquinaria bajo ese reglón bajo ese régimen que ha prácticamente se ha degenerado y que ha provocado un agujero fiscal sabrán ellos que realmente ahí se pierde sabrán ellos que sólo en la ley maquila se puede estar perdiendo mucho más tal vez cinco veces más de lo que se está perdiendo en la línea uno es que la evasión te alcanza para todo la evasión fiscal realmente te abarca para todo para iniciar una investigación integral que no solamente estas 50 empresas sino más sectores están beneficiando y están evadiendo al fisco y la defraudación es parte también de todo esto que en algún momento el ministerio público y la CICIG lo que deben de hacer es una investigación amplia exhaustiva y dar varias líneas de investigación que permitan romper de raíz toda esta estructura de corrupción que se encasilló o se ha hecho desde tiempos históricos y que ahora se está dando se va llevando ese proceso y ese caso para poder sacar la luz sacar a luz la verdad sacar a luz la verdad porque al final este país lo que necesita es una depuración pero una depuración integral definitivamente no es una depuración de la clase política porque al final la clase política es la que sirve al sector privado el ejército es el que sirve al sector privado la embajada de Estados Unidos es la que proporciona y le da apoyo al sector privado poder y es la que le da el poder para actuar y también nos protege porque digamos la embajada de Estados Unidos también debe de estar armando ahorita presión para que se investigue a esos evasores a esa clase empresarial que se ha metido sobre se ha metido bajo la sombría de la ley maquila y que también está evadiendo el fisco yo creo que la embajada de Estados Unidos aparte de aportar pruebas e investigaciones también debe de generar presión porque la población ya no aguanta más o sea la población lo que estamos esperando es el retorno de nuestros impuestos el retorno de que mucha gente necesita programas sociales necesita eliminar problemas endémicos en este país si los eliminamos yo creo que tendríamos un empresariado más equitativo un empresariado más consciente y un empresariado que estaría generando un mejor país claro incluso para terminar Henry como lo dijo Eco González dijo pues la embajada de Estados Unidos sabía perfectamente creo que la embajada debió de evidenciar esto que se ha venido dando durante aproximadamente 30 años entonces ellos debieron de pues como una colaboración verdad debieron de haberlo divulgado para evitar porque una vez se han robado el dinero Henry es tiempo y recurso perdido esto pues tiene que cambiar creo que que si debemos de apoyar por ejemplo el congreso en este momento debe de apoyar la ley de desarrollo rural en este momento el congreso antes de que entre en un escarmiento porque curiosamente van a someter al congreso lo que yo puedo ver prever es que van a meter en un escarmiento al congreso a una presión social porque a una presión social al final de cuentas los medios de comunicación juegan ese papel y son las cajitas de Pandoras perdón son las cajitas de resonancia cajitas de Pandoras es las que estamos sacando con la línea pero las cajitas de resonancia son los medios de comunicación que se alinean para llevar determinada situación a la fase pública entonces van a haber sectores entre comillas populares o estas mismas organizaciones que hacían los sábados que después de haber tenido las van a activar de haber tenido manifestaciones propias del pueblo se apoderaron de esas manifestaciones y las fueron generando a temas específicos entonces estos grupos se van a volcar en contra del congreso de la república pensando en que van a y van a generar una aparente una aparente depuración y los medios van a generar también la presión y la aparente y van a generar la aparente entonces yo ya veo yo ya veo a diputados reelectos o de más de 20 años de estar en el congreso que los van a presionar a que renuncien y a otros más y a otros que no les interesa que estén y a otros que fueron electos y que van a hacer un trabajo bueno para los guatemaltecos pero que para los ojos o vista de estos sectores no lo van a hacer también entonces esa presión va a ir hacia eso como se dio en 1993 o 1992 cuando se generó un listado de diputados depurables y fueron vilipendiados ahí en los medios de comunicación y tal vez no todos debían de estar fuera pero hicieron una marejada que se fueron la mayoría pero se quedaron los de siempre los que siempre servían al sector privado y con eso lograron precisamente que el banco de guatemala quedara fuera de la participación financiera con eso lograron incluso muchas cosas muchos privilegios más por eso henry es importante que el pueblo sepa que cuando hablamos de una depuración debe de ser integral cuando estamos viendo que se está repitiendo este evento que ya vemos que ya lo podemos prever es porque precisamente hay intereses hoy se evidencia mucho mayor interés en la explotación de los minerales de guatemala en la exportación y explotación de esos minerales y entonces ellos incluso buscan retomar y tomar con mayor fuerza el poder lo han tenido pero también lo que andan buscando es esconderse para que no sean evidenciados en el caso de la línea 1 2 porque el caso bueno ellos son la 2 entonces la línea 2 no va a ser evidenciada porque ellos se van a tomar a la tarea de lanzar al ambiente este tipo de temas como la depuración en el Congreso de la República ellos y sus medios de comunicación podría ser entonces lo que debemos de nosotros leer entre líneas es que estamos ante otro escenario previo a las elecciones de segunda vuelta y previo a que a un próximo gobierno tome posesión porque esto le genera a este grupo que siempre ha gobernado o ha cogobernado le genera un ambiente propicio para condicionar al próximo gobierno así es de que gracias amigos que tengan una muy buena semana es una realidad debemos de mantenernos en la lucha Ricardo Patiño vino hace cuatro meses y para que ustedes más o menos interpreten pues los cambios que se pueden hacer vamos a dejar ese discurso cuando él asistió a Esquipulas él es un secretario de Ecuador secretario privado creo que de Ecuador o ministro de economía ayer también estaba viendo yo el discurso de Evo Morales de los cambios que hizo para generar una economía sana de cómo fortaleció cómo nacionalizó muchas de las actividades y muchos de los recursos o de la explotación de los recursos de Bolivia cómo se pueden hacer los cambios hay mil formas es cuestión de actitud es cuestión de decisión es cuestión de histórica de tomar esa responsabilidad lo puede hacer este congreso lo puede hacer Maldonado Aguirre aún aún lo puede hacer y lo puede hacer el próximo gobierno que esté por asumir también el poder el control la gobernanza de este país y pues no es cuestión de dinero es cuestión de decisión y es cuestión de bien común es muy sencillo no se requieren ni grandes cantidades de dinero ni se requiere de gran conocimiento sino es intuición y puramente nacionalismo el que debe prevalecer en cada uno de los funcionarios que estamos por elegir en este momento y el pueblo de Guatemala a continuar con la lucha que no caiga precisamente lo que vos decías se van a sumar un montón contra una depuración de unos diputados que va a pasar al final van a ser una van a generar una posibilidad de desarrollo falsa van a ser una falacia nada más como lo fue la firma de la paz o lo del 93 etcétera etcétera muy buena semana y a escuchar el mensaje de Patiño lo vamos a repetir en este momento y por la noche yo lo resumo en justicia social si hay justicia social en este país vamos a tener un periodo evolutivo en el que Guatemala va a sonreír en que los guatemaltecos vamos a tener mejores derroteros y si vamos a ver de cara al sol que tengan una excelente semana y bendiciones gracias